Gracias por continuar con nosotros y pues nos da mucho gusto hacer este cambio de estafeta en la mesa de zona de juego como debe de ser el espacio principal de la sección deportiva en zona franca Luis Omar, ya te despedías el viernes pasado Bueno, pues hoy te vienes a redespedir, que bueno que así lo hagas porque se integra con nosotros Octavio Zúñiga, un viejo conocido, personal, amigo personal conozco muy bien su trayectoria periodística, ya bastante tiempo en medios impresos, en televisión, en radio también, algunas cosas Octavio, pues bienvenido Muchas gracias, déjame les doy la mano, Fabio Bravo, como se debe Ya estamos por acá ya comenzando actividades con zona franca, vamos a analizar lo del partido de la selección y pues lo importante es empezar a trabajar, con lo que ha dejado Luis Omar Aprovechar su camino recorrido Va a despedirse el próximo lunes otra vez, se lo van a ir a despedir, pero bueno lo importante es que ya estamos por acá, ¿no? Así es, sí, ya me despedí el viernes, pero hoy vengo como invitado, hoy el segmento es tuyo, así que pues, adelante Ni tanto, el segmento es... Bueno, este, no, pues lo conducimos hoy de manera excepcional, nada más para hacer el cambio de estafeta Este, Luis Omar, yo creo que ya estaría, se estaría desintegrando ya como colaborador, ¿no? Esperamos tenerte aquí los lunes, este, analizando lo que ocurre en la actividad deportiva Ya conducido acertadamente por Octavio Este, y este primer lunes... Si es que no me dan celos, si es que no me dan celos, sí puede venir los lunes Claro que sí, hombre, digo, no te... que no te caigas ese ánimo por viejos amores De hecho le voy a dar la espalda No, 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 por supuesto aquí... ya no voy a estar a lo mejor de todos los lunes, pero en la medida de lo posible, claro que apoyaremos ya sea aquí o incluso vía telefónica Con su sana distancia, Luis Omar, con su sana distancia Así es No, pues muchas gracias de estar aquí los dos, es una ocasión excepcional Y vamos a iniciar ya con el análisis, si les parece, porque la selección mexicana empató uno a uno con Estados Unidos Y siendo en el Azteca, la verdad es que tiene un sabor a derrota, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Sí, sí, bueno, yo creo que por lo desarrollado sí fue... me parece que sí es... a lo mejor no es un resultado tan negativo Pero sí no era lo que estaba presupuestado por parte de la selección mexicana Podemos decir que el gol de Carlos Vela, pues vino a rescatar, ¿no? Parte de ese resultado ante la selección de Estados Unidos Porque aparte también por el desarrollo del encuentro, me parece que México tenía los argumentos para llevarse la victoria Estados Unidos no vino a la Azteca a llevarse los tres puntos por el planteamiento que hizo Bruce Arena Vino a tratar de rescatar el empate Se encontró con un gol tempranero Y eso le permitió, bueno, pues trabajar el partido de mejor manera Para fortuna, el equipo mexicano no pasaron muchos minutos y consiguió el empate Pero después ya no le alcanzó, tanto en la recta final del primer tiempo y en el segundo Para poder anotar el gol que le representara los tres puntos Oye, además, sinceramente fue un partido aburridón, ¿no? Bueno, yo lo estuve viendo... Yo lo pude ver completo, pero sí La verdad, fue un partido aburridón, salvo los goles Que a mí me parece que en el primero Memo Ochoa, no sé si achacarle ese gol Ha tenido muy mala suerte últimamente Memo Ochoa, tanto en Granada como en Selección Nacional Lo agarran muy adelantado ahí Michael Bradley y le clava el gol No sé qué tanto sería culpa de Memo Ochoa Bueno, pero en realidad fue un partido donde México muestra ciertas carencias, ¿no? Yo te voy a decir de quién fue culpa Del Chicharito ¿Por qué Chicharito? El Chicharito dio un pase equivocado que le permitió precisamente a Bradley agarrar adelantado a Memo Ochoa Yo no le estaría responsabilizando a Memo Ochoa en esta ocasión Creo que si hay un avance que se está construyendo en el medio cuadro de la selección ¿Cómo puede ser que el Chicharito haga un pase de manera tan irresponsable hacia atrás? Casi que de manera incomprensible Lo interceptan los Estados Unidos y Michael Bradley lanza un... Vamos, se aviva Yo creo que Bradley se está convirtiendo en este momento en lo que fue Landon Donovan en su momento Y no es delantero Entonces, yo creo que el Chicharito es el que de plano pisa con el pie izquierdo el campo Y comete esa equivocación que se vuelve grave Porque finalmente se convierte en un gol en contra Entonces, creo que ese tipo de equivocaciones de plano ya para un jugador de su nivel Son imperdonables Oye, pero también en el caso de lo que estamos hablando acerca de tanto Chicharito como Memo Como gran parte del grupo que está en la selección han mostrado desde mi punto de vista Como esas carencias, ¿no? Un equipo que los exige un poco como Estados Unidos, los mete en problemas Ya vimos lo que ha pasado con Honduras y con otros equipos no tienen parámetro Porque ya están todos como en una tipo crisis, ¿no? En un ausentismo En un ausentismo, cambios generacionales y otras situaciones Que han venido a, bueno, a facilitarle de alguna manera a México la eliminatoria Después de varias eliminatorias donde México había sufrido Por lo menos tres, ¿no? Tres, los últimos tres mundiales Ha tenido que retomar entrenadores En el caso de Javier Aguirre O sea, ha tenido que... Retomar jugadores Retomar jugadores Con Temo Blanco Como aquí que retomamos a Luis Omar Como la selección Este, me parece que está en una carencia de un equipo que lo apretó Apenas como Estados Unidos vino, se le cerró Y creo que Osorio no tuvo muchos argumentos Para poder abrirlo A pesar de tener jugadores de gran nivel, ¿no? Jugadores que tuvieron temporadas muy buenas en Europa Como Marco Fabián Digo, Carlos Vela hace un muy buen gol Pero me parece que fuera de eso Como equipo falta abrir esa pinza, ¿no? Como que falta la picardía Se ve un equipo sin alma Se ve un equipo sin corazón Todavía me acuerdo de aquel partido Donde México empata con Panamá Con la chilena de Raúl Jiménez Se veía en México con un poquito más de garra Este México yo lo veo muy pasivo Muy sin ganas No sé, como que se está aburriendo, ¿no? Aunque, bueno, también hay que decirlo Si bien no se está conforme Buena parte de la afición Prácticamente toda la afición mexicana No está conforme con el nivel de juego De la selección mexicana Pues la selección mexicana Hoy está teniendo su paso más tranquilo Como lo comentamos En los últimos hexagonales finales ¿No? Entonces, México llega a este sexto partido A falta de cuatro Para terminar este hexagonal final Pues con... Son 12... 14 puntos De 18 posibles Son 14 puntos De 18 posibles Seis partidos de manera invicta Cuatro triunfos Dos empates Y prácticamente Podemos decirlo Con el boleto asegurado Porque si bien matemáticamente En caso de perder todos Todavía podría caer Incluso hasta el quinto lugar Pues las bondades De la eliminatoria Que de los seis Del hexagonal final Califican tres y medio Este... Pues realmente podemos decir Que por lo menos México Ya tiene asegurado El repechaje ¿No? A cuatro jornadas De que termine la hexagonal Al final Se quedó corto Finalmente yo creo que En estos dos partidos En casa era donde Tenía que asegurar Ya porque a lo mejor Matemáticamente Realmente con Honduras Pero tuvo al Estados Unidos Más débil De los últimos Pues sí 15 años Y era para que Lo hubiera pateado Metido la cabeza Es que yo creo que Si realmente La selección mexicana Está pasando por una bonanza Sobre ya Un dominio sobre el área Si Juan Carlos Osorio Ya está completamente Asentadísimo Y tiene bien firme Cuál es su once inicial Su equipo titular Ya estaríamos hablando De un México Completamente calificado Ya estaríamos hablando De un México Que sí marca hegemonía Pero como dicen Estados Unidos Es alguien que apenas Empieza a dificultar Un poco las cosas Y se va con un empate Del estadio Azteca Digo Los números Yo creo que marcan Ese ausentismo Que mencionábamos Por aquí los tengo a la mano México está en primer lugar Con 14 puntos Va invicto Va invicto Contra un Costa Rica Que está con un cambio Generacional Con un Estados Unidos Que está prácticamente Haciendo El cambio de esta feta Con el entrenador Un Panamá Que también no es El mismo Panamá De hace dos años Que fuera un Panamá Sorprendente Y que ganó Son campeones De la Copa Ahora Le puso a México En problemas En aquel partido Donde acordamos Que todo el mundo Le achacaba al árbitro Y que querían Que este guardado Fallara el penal ¿No? ¿Te acuerdas? Porque no era Y que después Le costó a Miguel Herrera Por problemas extracancha Salir de la dirección técnica Es un Panamá Ya no con ese fuelle Honduras ni se diga Honduras prácticamente Una caricatura No tiene nada Y Trinidad y Tobago Que está haciendo Una labor prácticamente Testimonial Que gracias por participar Trinidad y Tobago Una sola victoria Y cuatro derrotas Pero bueno Estamos viendo un hexagonal Un CONCACAF Realmente con muchas carencias Y ahí es donde Como dicen En el país de los ciegos El torte es rey México con niveles Muy disparejos Entre sus jugadores Veo a un Carlos Vela Con un muy buen nivel Mostrando tanto en Honduras Como en Estados Unidos Mostrando un muy buen nivel Siendo precisamente Ese eje de ataque Peligroso Desequilibrante Que marca la pauta Este Chicharito Yo creo que ya Incluso es parte De su característica Ser tan impreciso Yo creo que ya Debemos de acostumbrarnos A eso Tenemos a un Raúl Jiménez Que me parece Que ha hecho buenas cosas Lástima que no tuvo La participación En este partido Con Estados Unidos Pero con Honduras Me parece que también Está haciendo buenas cosas De ahí en fuera Marco Fabián Le queda muy grande Ese paquete Que le dejan Como medio volante No es el mismo ritmo Que tiene el Tecatito Que falta le hizo El Tecatito ayer A la selección mexicana Y que falta Le va a seguir haciendo Porque Giovanni Dos Santos Que es el otro eje de ataque No está tampoco A su máximo nivel Es decir Tenemos Si bien ahí es un equipo Y ahí es donde entran Las polémicas De si es la mejor Selección mexicana De la historia Pues yo creo que le hace falta Todavía Yo creo que todavía Mejor selección Hombre por hombre Aquella de Chile 62 Donde el campeonísimo Guadalajara Era la base De esa selección Ahí sí Hombre por hombre La misma del 98 Era muy buena El 98 también Y no estamos hablando De equipos Que estaban plagados De estrellas Que tenían acceso A los equipos de Europa Hoy por tener acceso A los equipos de Europa No podríamos decir Que es la mejor selección mexicana Porque les falta cristalizarlo Tal vez es la mejor En cuanto a nombres Tomando en cuenta De conocidos A nivel internacional Por lo menos En cuanto a mercadotecnia Exactamente No venden millones de dólares A la mercadotecnia Pero lo que es cierto Es que creo que es La mejor selección mexicana Que puede tener En este momento El país Realmente Bueno Sin contar La baja De Tecatito Corona Que argumentan Problemas personales Tú dices la lista Que quedó para confederaciones Sí, sí, sí La lista De la Copa de confederaciones Me parece que es La mejor selección De jugadores mexicanos Que se puede tener En la actualidad Así tal cual O sea Sin moverle Tal vez uno O dos cambios Pero me parece Que así tal cual Como está Es la mejor selección mexicana Tal vez a lo mejor Un cambio en la portería Y uno en la cancha Pero yo considero Que es la mejor selección mexicana En este momento Quizá podría ser Yo creo que No todos están En su mejor nivel No todos están En su mejor nivel Porque precisamente Ahorita Lo que lleva mucho Mucho peso Para el seleccionador nacional Es precisamente Quienes están jugando En Europa Aunque a lo mejor No hayan tenido También mucha regularidad Porque así como Hay un Carlos Vela Como hay este Un jugador como Marco Fabián Que a final de temporada Agarró esa regularidad Hay otros que A lo mejor No han jugado tanto No han tenido tanta suerte Caso de Memo Choa Que bueno Van a pensar El mismo Miguel Ayun El mismo Miguel Ayun No sé Son jugadores Que vino abajo No se sabe exactamente Por qué están en la selección No ves a Jürgen Damm Por ejemplo Que lo convocan Cuando hay jugadores Por esa posición Que tuvieron más regularidad Que él Ni siquiera fue titular Con Tigres Dices bueno Cuáles son los parámetros Que está tomando en cuenta El entrenador Para armar el equipo nacional Ahora con la falta Del Tecatito Corona Creo que el equipo Pierde mucha dinámica Y pierde un poquito De esa picardía Que estamos hablando Ya la selección mexicana Es un equipo Que no tiene variantes Yo creo que una selección Que se le pare bien A Osorio Va a provocar Que el equipo mexicano No tenga esa Pues como esa movilidad Esa facilidad De poder La creatividad De cambiar De cambiar A como está jugando Yo creo que es lo que le va A suceder Y lo que pasó en Copa América Cuando golea Chile A México Creo que va a faltar eso Creo que falta Esa alma En la selección Porque no hay personalidad En la banca Yo creo que Cuando estuvo Miguel Herrera Era una de las cosas Que más tenía La selección Y que finalmente Terminó por no pasar Tampoco al quinto partido En el mundial Tampoco hizo nada Extraordinario Y básicamente Son muchos de los jugadores Son los mismos De esa misma selección Pero se veía Un equipo con personalidad Yo creo que si falta Que alguien le inyecte Algo a esta selección No sé si son los mejores Me parece que por ahí Pudo haber estado Elías Hernández Este También creo Puede ser un jugador Que puede dar Cierto desequilibrio Pero bueno Ahora sí que la última palabra La tiene el entrenador Y de hecho fue el movimiento Que se hizo A través Es baja Tecatito Entra Jürgen Damm Jürgen Damm Perdón En su lugar Y automáticamente Elías Hernández Se anexa a la Copa de Oro La Copa Oro Que Jürgen Estaba contemplado Para la Copa de Oro Pues de acuerdo A una columna Del diario Récord Franco Francotirador Pues a la Comisión De Selección Nacional Se les olvidó Incorporar a Jürgen Damm Estaba en las preliminares Pero en las listas Definitivas De ambas competencias Tanto de Confederaciones Como de Copa Oro En ninguna Estaba Jürgen Damm Entonces Pues ahora sí Que les cayó Como anillo al dedo La decisión De Tecatito Corona De poder incorporarlo ahí Siempre estuvo contemplado Se parece que alguien Le habló Dijo Espérate Tecatito Estuvo incorporado En las preliminares De ambas competencias Pero ya en las listas Definitivas En aquella lista De 40 nombres Sí, sí, sí Exactamente Y en las confederaciones También eran cerca de 30 Estaban en las listas Preliminares Pero no estuvo Ninguna de las dos Definitivas Entonces Ahí se le estaba Yendo esa oportunidad Jürgen Damm Que bueno Va a tener la oportunidad De disputar La confederaciones El primer partido Si no me equivoco Es el jueves Bueno Abren contra Portugal Luego va en contra Nueva Zelanda Y después contra los anfitriones Rusia Creo que el partido Más complicado Va a ser sin duda alguna El partido contra Portugal Que le toca abrir Es la ventaja Entonces En el papel Creo que Se le tiene que ganar Forzosamente a Nueva Zelanda Y pues el partido Más complicado También Por las circunstancias Me parece también Será el de Rusia Porque Ahí podrían definir Su pase a las semifinales Pero lo harán Lo harán con el público En contra Porque van a jugar Contra los anfitriones Entonces No es un panorama Tampoco tan sencillo Para el equipo mexicano Y pues realmente México Por la actualidad Que vive Como fútbol A nivel internacional Los jugadores Que militan en Europa México tiene que avanzar A la ronda de semifinales Que no se existen De acuerdo conmigo Pero creo que es el punto De inflexión De la Aerosorio O sea Ahí es donde realmente Digo La Copa América Centenario Digo Creo que Al final Todos lo echaron por tierra Es un accidente del fútbol Que a todo el mundo Se le olvidó Ok Porque no había hecho Un torneo tan malo Tal vez criticado Por la cuestión De las rotaciones Pero había tenido Una buena primera fase En la primera ronda De fase final Que fue contra Chile Pues ahí sí Le pasaron por encima Era su primera competencia Oficial Digamos que había Ese margen de error Fuerte El margen de error De ese primer torneo Ahora ya Y sobre todo Considerando que ya es Como el El primer momento En el que ya se siente El mundial 2018 Es el primer contacto Contra ese A ese objetivo El primer nivel Ante sala del mundial Tendría que ser La copa confederaciones Tomando en cuenta eso Y si las elecciones Van armadas Que por fin ya lo están Haciendo Y lo están tomando Con seriedad Las confederaciones Es la primera prueba De fuego para Osorio Y creo que es El primer punto de inflexión Si no pasa esta prueba Conociendo a nuestros federativos Yo estaría ya Previendo un cambio Yo se los diría Porque Conocemos a nuestra gente Y cuando no Cuando no se dan los resultados Hay muchos testimonios Y hay muchos capítulos En la historia Del fútbol mexicano Donde hacen los cambios Precisamente por no pasar Estas pruebas Y sobre todo El patrioterismo Que de repente Empieza a presionarse Yo creo que lo que no Perdonarían a lo mejor Los directivos Porque ya es difícil Por el tiempo Que hay Digamos por el paso Que están teniendo Lo han hecho No lo han hecho Lo vimos con Bucetich Que lo dejaron Dirigir dos partidos Esa mente es de Panamá Y adiós Bora Bora Miltunovic Ya estaba calificado México el mundial En el 97 Y lo que Borra mi Batimovic No pero Sabes Yo creo que Una cosa que orillaría A los directivos A tomar una decisión Así tan radical Sería lo mejor Si Portugal le mete Otro 7-0 Si pierde los tres Si pierde los tres Porque Nueva Zelanda Bueno seamos realistas Nueva Zelanda Con Nueva Zelanda No lo va a perder Porque es un rival A nivel Honduras En su peor etapa De la vida Si los ponen a jugar Rubis y ganan Pero en el fútbol México le va a ganar A Nueva Zelanda A mi me parece Que la única manera Que pudiera tener En riesgo Su trabajo Sería otra goleada Que Portugal Lo puede hacer Tiene jugadores De repente Son medio Medio troncos Hasta Cristiano Ronaldo Se ve un poco tronco Ahí De repente Fueron campeones De Europa Pero a mi me parece Que Portugal Puede hacer Si hace un muy buen Partido Le puede propinar También una goleada Importante A México En el caso de Rusia Por muy local que sea Me parece que no tienen Jugadores No tienen jugadores Tan desequilibrantes A lo mejor Como grupo La fortaleza de Rusia Puede ser como grupo Y la cuestión De la localía Pero más allá Me parece que sería La única manera Que Osorio Estaría en riesgo Bueno Ya tenemos ahí El tema Vamos a hacer Programas especiales Ya con Octavio Estás cordialmente invitado Luis Claro, claro Yo no lo quería invitar Vamos a tratar De hacer algo De remembranza Quizás Algo similar A lo de la Copa América Como es tradición ya De recordar Creo que se ubico a veces Echar una vuelta al pasado Y volver a analizar Volver a observar Ver los nombres Ver al matador Metiéndole gol a Australia Ver al Cuau La decepción del 2001 Después de ser campeón Del 99 De Confederaciones Pero bueno Vamos a estar analizándolo Este espacio Se hace un poco más amplio Para poder hacer Estos programas especiales Y bueno Cierre de draft La semana pasada Si les parece Vamos a echar un ojo Rápidamente Cómo quedó El draft Este indigno Mercado de piernas Que tiene el fútbol mexicano Llamado draft Este Hipocritonamente Como el draft Queriendolo Como el draft De la NFL Más o menos Muy tropicalizado A la mexicana Bueno Este Cómo quedó El Club León Octavio Tú estuviste pendiente De esa información Pues Fue importante Ver los refuerzos Del Club León En cuestión de No hubo bombas Ya había dicho La directiva de León Había adelantado Que no iba a haber Muchos jugadores Muchas incorporaciones Que pudieran costar Dinero Por la cuestión De que bueno El Club está en una Reestructuración Está buscando Bajar un poco La cuestión de los costos En nómina Que yo no creo Que vayan a bajar Mucho Con los jugadores Que se fueron Realmente no vendieron Algo Algo importante Algo trascendental Aunque sonaba Que podía salir William Jarbrook Se hablaba incluso También de Elías Hernández A quien Jesús Martínez Dijo que aguantaron Los billetazos Que le pusieron En la mesa Que a las doce y media De la noche Creo que todavía Estaba negociando Guadalajara Con Con el León El América también Tenía que decir El América Si no No está contento Pero estaban ahí Los dos equipos Grandes de México Tratando de De negociar Para llevárselo Y a final de cuentas León Se hace de los servicios De jugadores De grupo Pachuca Como este Ya era También de esperarse Ya Mauro Lainez Que ya se había Dicho desde días antes Se confirmó En el draft Miguel Herrera Ekiwa Un jugador Que tuvo Cinco Partidos La temporada pasada Con Veracruz Son nueve partidos En el último año y medio Con Monterrey Tigres Y Veracruz Tres Tuvo 300 minutos Creo que No Hay que Hay que Hay que decir Que no es un mal jugador Sin embargo El pasado reciente A la baja A vino a la baja Porque recordar El primer partido Que se tuvo Después del mundial Cuando perdieron Contra Holanda Fue precisamente Contra Holanda También un amistoso Ya en Amsterdán Miguel Herrera Fue el central Que jugó En uno de los centrales Que jugó ese partido Es decir La calidad la tiene Pero hay que decirlo Bajó demasiado Su rendimiento Incluso Miguel Herrera Pues también De manera paradójica Pues no es extraño Al Al universo El Club León ¿Por qué? Porque pues él fue Parte fundamental Del bicampeonato Fue el hombre Que anotó El autogol Para que León Rescatara Pues El resultado Aquí en casa Iba perdiendo 3 a 1 Recordaremos Con goles De Ener Valencia Y el autogol El autogol De Miguel Herrera Deja el resultado 3 a 2 Y luego bueno Ganan allá 2 a 0 Entonces es una cuestión De agradecimiento Puede ser Es una cuestión De agradecimiento Eso que está haciendo El Club León Puede ser Que finalmente También se hace De jugadores Juveniles Como el de Chivas Alan Cervantes Jugador sub 20 Que viene Pues prácticamente A crecer aquí O sea A hacer sus Sus pininos Porque incluso Señala Lo buscábamos Con gente de Guadalajara Y la misma gente De allá Decía No pues que aquí No Nadie lo Nadie lo Intervitado Y que también Es un arma De doble filo Porque o sea Traes un jugador Que fue capitán De la sub 20 En el pasado mundial Un jugador juvenil Sin experiencia En primera división Sí con mucho talento Pero pues lo traes De otra institución Y le quitas un espacio A tus propios juveniles No el caso de Aldo Magaña Que se va a Costa Rica De Diego de la Tejera De Diego de la Tejera Que no sé Bueno Tal parece que se iba a Celaya Diego de la Tejera Se va a Celaya Aldo Magaña Estuvo a punto Por ahí De ir a Celaya Digo León iba a reforzarlo Con sus juveniles Pero como bien dices Le quitan lugar A la cantera Que ha venido Haciendo un muy buen trabajo Llegaron a la final Sub 20 Hace dos temporadas Contra el Atlas Y luego Ahora en la segunda división También llegaron Y perdieron En la sub 20 Han sido tres finales En los últimos cuatro años Sí La de Pachuca también Y una más Contra Santos Y esta última Contra Atlas Y el pasado torneo Que fue la final De la sub 20 De la segunda división De la segunda con América Exacto Entonces este ¿Dónde está ese trabajo? Porque ya sabemos Que el grupo Pachuca Trabaja muy bien A sus elementos Pero bueno Ha venido A traerlos a Leona Que se curtan Finalmente O sea Utilizando término De piel y calzado Trae Pachuca A sus jugadores A que se curtan Ya lo vimos Con Osvaldito Que bueno Osvaldo Rodríguez Ha tenido Un buen desempeño Le renovaron También ha tenido Un buen desempeño Con León Pero finalmente Pues a la cantera De aquí Se le está Cerrando Se le está cerrando La puerta Se le está dejando De lado Ahora traen A otro portero También de Monarcas Como es Carlos Felipe Rodríguez Donde Monarcas Se va más por Sosa Portero que es De grupo Pachuca Y finalmente Se deshacen De su portero mexicano ¿Y a dónde va a parar? Aquí a León León no A hacer banca Porque no creo Que William O sea Lo renovaron a William Unos días antes Del draft Uno o dos días antes Ni modo que venga a jugar No creo que hayan sido Las condiciones Que le hayan ofrecido Después de que tenía Cuatro porteros León Ahora tendrá A dos En este caso William y Carlos Rodríguez Y ahí pues La única ventaja Es que Luis David Macías Va a subir como Tercer portero Pero realmente También traes A un arquero Más a competencia Y por lo menos Tendrá ese roce Tal vez puede venir Alguna participación En Copa En el último partido No sé Macías por ejemplo En los torneos De la 20 Si tenía acción Pero también Lo compartía Con César Ríos Entonces Es como Esa cuestión De verdad Ayudarle al jugador A que pueda surgir A mí me parece Que es un portero Que tiene condiciones De repente Un poco chaparrito Se ve Digo Es más alto Que nosotros Pero es un poco Chaparrito Para la posición Pero es un portero Que tiene muy buenas Que tiene muy buenas condiciones Pues ojalá que Lo dejen jugar En Copa O en alguno De los torneos Porque a lo mejor Lo terminan mandado A la 20 Y pues va a ser Lo mismo Sí, sí, sí Bueno Y está el Club León Convertido Y ya nada más Para tener el caso De Píriz De Píriz El famosísimo caso Que pues Tal parece Que no quiere venir A León Por ahí habría Una última posibilidad De que hay un arreglo Para que sí venga Para que sí venga León Pero pues hay que recordar Ahí la negociación Que existía Era que el que estaba Siendo negociador Era Nicolás Sánchez El urú El argentino El defensa argentino Sin embargo Al final de cuentas Se cayó su negociación Y digamos Monterrey dijo Pues si no se pudo con este Te mando al otro A Iván Píriz El paraguayo Y al final de cuentas Pues tal parece Que tampoco se va a hacer No, y es un tema De que no quiere Venirse prestado En realidad A lo mejor Si fuera una compra Si fuera una inversión El mismo jugador Tendría la certeza De decir Bueno, me voy comprado Pero aquí la cuestión Es su representante Lo señalaba hace algunos días La cuestión es que No viene a préstamo Entonces Esta es la incertidumbre Del jugador Que no quiere venir O sea No tiene la seguridad De que dentro de seis meses Vaya a seguir aquí Entonces Tiene que mover él A su familia La cual dice Está muy cómoda En Monterrey A una ciudad donde No sabe si va a estar Más de seis meses Y esas son cuestiones Que nadie observa En los jugadores Todo el mundo juzga Y dice Pues es que ¿Por qué el jugador No quiere venir Y que no venga Y que la fuerza Que no le está Trabando la estabilidad Sí, sí, sí Exactamente No tiene estabilidad Él observa la inestabilidad Que tiene el fútbol mexicano Yo creo que eso Digo, como extranjero Si llegas a un lugar Donde hay tanto manoseo Con los jugadores Cada seis meses Porque no es cada año Es cada seis meses Dices Oye, no estoy aquí de adorno Digo, traigo a mi familia Traigo ya Todo un compromiso Personal detrás Moverme de esta manera Pues yo creo que A cualquiera incomodaría No te incomodaría a ti No, yo estaría feliz No, es que sí Falta dignificar Un poco la cuestión De los jugadores Porque sí es muy triste En el draft Incluso verlos ahí Pidiendo O sea Pidiendo la oportunidad Y muchos de ellos Son jugadores Que le dieron mucho A las instituciones Este, ahora sí Que como el cliché De ellos, ¿no? Trabajando mucho Estamos trabajando Para poder jugar Y realmente Ellos tienen que andar Pidiendo oportunidades En el draft Y me parece que Es algo que Es indigno Es indigno Y el famoso pacto De caballeros Todo lo que hay detrás Del draft Es sencillamente Deleznable Vamos, está en contra De los derechos humanos De la declaración universal De los derechos humanos Es prácticamente Trata de personas Pero bueno Es parte de nuestro fútbol Y finalmente El problema es que Los mismos jugadores Han asumido ese sistema Vamos, si ellos Si hubiera un movimiento Realmente serio Este Con mucha cohesión Entre todos los jugadores Pues yo creo que esto Ya esto ya se hubiera cambiado Desde hace mucho Y ya habría Un sindicato De jugadores O al menos Una Una unión de jugadores Que pudiera hacer frente A todo este tipo De Irregularidades Que yo Realmente no Vamos, no se concibe En otro país Cómo se maneja aquí Este Este traspase De jugadores Pero bueno Es parte de Este Ya vamos a comer, ¿no? Si les parece Por favor Ya son 3.33 de la tarde Hasta aquí llega La mesa de zona de juego A todos los que nos han seguido Hasta este momento Les agradecemos mucho Su permanencia Octavio Zúñiga se queda ya En la parte deportiva De zona franca Luis Omar Morales Ya como un colaborador Este Recurrente Ojalá así sea Si De manera muy sincera Se le extiende esa invitación Y pues bueno Aquí estamos Yo le agradezco mucho Mi nombre es Javier Bravo A nombre de Arnoldo Cuellar Y de todo el equipo De colaboradores Que hace posible La revista de la UNA Le agradecemos mucho Nos vemos mañana martes Ya